Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por comparecer y por su amplia exposición, porque me ha contestado prácticamente todo lo que le iba a preguntar. Una de las cosas que le iba a preguntar era si se iba a presentar a la renovación de su cargo y otra eran los medios que necesita la agencia. Entiendo que muchos. Estoy interesado por ver si usted aprecia que hay cierta brecha en nuestra sociedad y, sobre todo, en el tejido empresarial a la hora de poder acceder al conocimiento y al cumplimiento de las normas de protección de datos. Claro, como usted ya ha dicho, una empresa pequeña no tiene los mismos medios para acceder al conocimiento y a la gestión de la complejidad que supone ya cada día más el cumplimiento de las normas, aunque también he podido entender que han avanzado bastante en lo que son los instrumentos para este fin. Se ha hablado de independencia. Yo lo que le quería preguntar es si usted se ha sentido independiente en el ejercicio de su cargo. Y, por supuesto, que desde VOX lo que pretendemos siempre es que instituciones de este tipo sean lo más independiente posible. Pues creemos que, efectivamente, ejerce una importante labor de control y que es esencial para algo que consideramos que haya confianza en la población, sobre todo en las empresas, a la hora de sentir que sus datos están protegidos y que eso, sin duda, influye mucho en lo que es el desarrollo económico. Sin confianza no hay acceso. Me gustaría que me ampliase usted su apreciación sobre las labores de monitorización que han sido tan discutidas en las últimas semanas desde lo que es la Administración Central del Estado. Y he entendido, no sé si lo he entendido bien, que en realidad cuando la agencia ha tenido conocimiento por la prensa de alguna situación en la que ha tenido que actuar, bueno, prácticamente de oficio, ha sido Generalidad Valenciana y Administración Central, fundamentalmente, ¿no? Sí. O sea, que ha sido básicamente desde ministerios o lo que es la Generalidad Valenciana. Que han tenido ustedes que dar un paso adelante allí para poder abrir expediente. Porque entiendo que el expediente número 9 que usted ha citado se refiere a precisamente lo que le decía antes, lo que son las labores que se hacen de monitorización desde el Ministerio del Interior, si lo he entendido. Y en ese caso, pues me gustaría que usted me valorase, si es posible, la apreciación que tiene usted sobre esa labor. También me gustaría saber si usted cree que las Administraciones Públicas en general respetan la normativa de producción de datos. Sí. Hasta qué punto hay un buen grado de cumplimiento de la Administración Pública en general. Y me paro especialmente en la Administración de Justicia. Porque, bueno, a lo mejor soy un poco egoísta, pero como he ejercido como abogado durante 25 años, sí es verdad que entrar en un juzgado con los pocos medios que tienen, pues, sin duda, a veces crea cierta desconfianza en cuanto al trato de los datos, al trato de los expedientes. Yo no sé si hay alguna actuación específica de la agencia respecto a alguna rama de la Administración especial y especialmente en lo que es la Administración de Justicia, lo que es el tratamiento de los datos. Sobre todo cuando, además, vemos que ciertos datos de procedimientos judiciales, etc., trascienden a la opinión pública. Muy brevemente, simplemente para hacer un par de comentarios. ¿A vos le preocupa lo que consideramos que es una deriva totalitaria de un Gobierno que se acerca ya a lo que son las estrategias comunistas del control de la información y lo que pudiera incluso considerarse el control de lo que para el Gobierno pueda ser una disidencia política? Y por eso somos pesimistas a la hora de considerar los nombramientos, como ya estamos viendo en alguna ocasión, de representantes de entidades que deberían ser independientes y que no usuesen nombramientos de carácter partidista. Lo que nos preocupa también es lo que se ha llegado a denominar el ciberpatrullaje de las redes sociales. Yo sé que usted, como ha dicho, no se puede manifestar sobre lo que es la monitorización de redes sociales, etc. Pero, claro, sí nos preocupa mucho lo que es el efecto que eso puede tener la población. Si puede tener efectos de que la población se sienta cohibida por una situación en la que recursos del Ministerio del Interior se dediquen a una labor que puede interpretarse perfectamente como de control en corriente de opinión de carácter político. Y, por ello, yo sé que usted actuará de la manera más objetiva posible. Pero lo que sí le pido es que tenga en cuenta la preocupación que hay en la población y en este grupo político respecto al particular. Porque no cabe duda que tampoco consideramos razonable, por decirlo suavemente, que se realice desde la Administración Pública una labor política de defensa de posturas ideológicas utilizando este tipo de medios y de estrategias. Muchas gracias por todo y muchas gracias por su completísima exposición.